Que ya me atrapa, esa cintura de la mueve si me mata Sí, realmente buenos días. Nuevamente hemos hecho el recambio de expositores en la oficina de empleo y en esta oportunidad una artesana, que es la señora Mirna Tarditi, nos ha traído sus productos para poder mostrar y bueno, nos comentaba que estaba muy contenta porque también desde el municipio le habían solicitado uno de sus productos para entregarle a Ulises Bueno, que había subido el escenario, así que bueno, estaba muy contenta. Estos productos, si a alguien le interesa, los pueden adquirir aquí en la oficina de empleo, que están a muy buen precio y si no, contactarse con Mirna directamente para que ella, bueno, se los pueda entregar. Y también tenemos a la señora María de los Ángeles Soler, que hace todo lo que es crochet y también algunas hojotas, digamos así, que las tiene diseñadas y les va haciendo alguna decoración. La verdad que María de los Ángeles también es de destacar el trabajo porque es un trabajo artesanal realmente y esos productos también los tiene a la venta, ya sea aquí en la oficina de empleo y si no por allí, si quieren algo personalizado, pueden acercarse a su domicilio, que también aquí está el contacto. Bueno, vamos a ver si entramos en contacto con ellos, porque esto va un poquito más allá. Ahora queremos hablar con los artesanos y que nos cuenten cómo llegan a elaborar estos productos, ¿no? Sí, creo que es interesante que la gente pueda percibir que hay otras oportunidades y otros medios de vida porque Mirna, por ejemplo, tiene otro trabajo y bueno, se dedica también a esto. Entonces por ahí el microemprendimiento, empezar de poquito, pero tiene sus frutos.